Voy a cantar un corrido de un amigo muy querido Víctor Manuel es un hombre y más que su apelativo Desde niño fue muy pobre y sufrió mil desengaños Y desafiaba al destino al paso cruel de los años Darles trabajo a los pobres esa fue siempre su meta Y con mucho sacrificio logro formar una empresa ¡De viva don Víctor Vázquez! ¡No grita toda la gente! ¡El papalotla señores! ¡Ahora él es el presidente! La honra de sí y el trabajo siempre han sido sus ideales Y en papalotla señores, él va a remediar los males Para ayudar a los pobres, Víctor Manuel es primero Y le remedia sus males, a él no le importa el dinero Papalotla lo eligió para ser el presidente Porque su nombre sincero, trabajador y valiente ¡De viva don Víctor Vázquez! ¡De viva don Víctor Vázquez! ¡Lo grita toda la gente! ¡Y en papalotla señores! ¡Ahora él es el presidente! ¡Hacenlo en el presidente! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video